Voy buscando tu mirada Esta vez si que me engañas No lo voy a remediar Pasé por alto tu paseo Mientras tomaba un martini En la barra de un bar Cada minuto que muere el tiempo Va y desaparece De momento no vuelve más A veces la noche las luces Son las que confunden Cuando el territorio está amarrado por la cadena Que a veces se sueltan y dicen disparate Dicen vente conmigo La llevé al faro a la luz de la luna Para mi fortuna Las apariencias me engañaron Niña tú eres muy pura Ha sido la pintura Han sido los tacones Cuidado niña que a estas horas de la noche A veces hay tiburones Están lejos de tu casa Vaya a disparar Me puedo acompañar En el camino Ha sido la pintura Ha sido la pintura Han sido los tacones Cuidado a mí Detrás de estas horas de la noche A veces hay tiburones Tienes la puerta de su casa Me dijo no quiero entrar Sácame de este infierno Aquí no quiero regresar Temprano de madrugada Con un poco de resaca Mientras iba a trabajar Compré la prensa en la mañana Vivía una noticia Con un rostro familiar Era la foto de la niña De la madrugada Por el padre asesinada No sabía nada Y ahora me doy cuenta Que yo podía salvarla Niña, vente conmigo Amigo que la pena no te guarde En ningún momento fuiste cobarde Solo sientes como tu corazón arde Pensando en que tú pudiste salvarla Y ahora es demasiado tarde Recuerda fuiste príncipe azul De su última luna Y a la sirena del faro De ojos verdes aceituna No fui de un saltacuna La devolviste a su laguna Pensando que en alta mar No encontraría su fortuna La llevé al faro A la luz de la luna Para mi fortuna Han sido la pintura Han sido los tacones La llevé al faro A la luz de la luna Para mi fortuna Las apariencias Me engañaron Me engañaron Niña, tú eres muy pura Ha sido la pintura Han sido los tacones Cuidado, niña Que hasta las horas de la noche Vete, soy tiburones La llevé al faro A la luz de la luna Para mi fortuna Valle de la luna Va de la luna Choco a la luz de la luna Gracias por ver el video